pero ya les digo que de los errores se aprende y después de todo lo que ocurrió pues he aprendido de que evidentemente desde un comienzo yo debí parar esto y no llegar a tal extremo de haber sido infiel que creo que yo hasta ahora me arrepiento y ya pues no me gustaría repetir algo así y lo digo de corazón ya después de haber ido a una psicóloga y después de haber escuchado mil consejos en mil cosas de parte de ellas de mi neuropsicóloga por eso yo en su momento me disculpe de verdad con ella por todo por donde sea un comienzo no sabes por todo y decidí separarme de ella pero esta chica que pasa esta chica quería seguir conmigo a pesar de yo haberle cortado porque para que cuando se enteró ella cuando se enteró de que le fui infiel este yo le dije yo ya estaba desde antes intentando cortarlas y uno esto el otro cortarle cortarle pero siempre mi cobardía no me dejaba y volvía con ella volvía con ella porque no podía entiendes entienden en general no podía no sé por qué no me podía despegar de ella porque sentía que la iba a ver llorar y me iba a hacer daño a mí mismo porque he hecho llorar a alguien que no quería eso llorar entonces esa sensación hacía que yo mismo siguiera estando con ella con ella con ella hasta que un día dijo hasta que un día ya cometí mis estupideces estupideces y ella se enteró de que le fui infiel y ahí es cuando yo no sé de dónde agarré valor pero en ese momento yo le dije sabes que después de esto ya definitivamente ahora sí voy a cortar contigo corté con ella yo no ella ella quiso seguir seguir estando conmigo pero yo le dije después de esto ya la relación se vuelve tóxica ya no es lo mismo una infidelidad ya es infidelidad sabes es un antes y un después esta relación puede seguir tal vez pero es una relación falsa es una relación ya tóxica no creo que sea bueno ni para ti ni para mí por más que me duela de verdad porque a mí sí me gustaba en ese entonces estar con ella voy a tener que cortar acá y como les digo ella sí me ha insistido intentar volver conmigo y me decía que tú vas a cambiar esto y el otro y tiene razón yo con el tiempo iba a cambiar porque yo sí quería cambiar yo estoy una psicóloga por algo porque quiero cambiar cosas malas que he tenido cosas errores que he cometido como todos quise cambiar mis errores y pues yo ya le decía que no que no incluso me acuerdo una vez que si pues este me dijo ya después de todo de la funa me di cuenta me abrió los ojos si la funa me abrió los ojos a muchos aspectos me abrió los ojos a que así como yo me equivocaba y así como yo cometía mis errores ella también competía muchos errores y yo antes la tenía como que muy arriba ella sabes la tenía bien arriba como que ella era inocente y que no se merecía nada se portó bien conmigo pero cometió muchos errores después de la funa y ahí me di cuenta pues que no no era como tal como pensé entonces este yo de verdad quise alejarme de ella pero sí me acuerdo que ella incluso me mintió y me dijo este oye por favor podemos vernos me voy a ir de viaje este mes que viene me voy a parís o algo así me dijo ya no voy a volver a estar en Perú nada me voy a ir me voy a ir del país me dijo a vivir a otro lado me dijo eso como para podemos vernos por última vez y yo le dije no porque yo sé que si voy a tu casa de repente vuelvo contigo no sé tal vez ahí me acobardo y vuelvo contigo entonces sabes que no ya corté contigo ya basta y pues prácticamente eso pues no volví a encontrarme con ella nunca más pasaron los meses bueno pasaron las semanas y yo este ella me decía me siento sola me siento sola de verdad no tengo con quien hablar y yo me sentía responsable de que ella se sienta mal entonces yo estuve ahí con ella apoyándola intentaba apoyarla le intentaba aconsejar cosas que mi psicóloga me decía yo le contaba eso no no lo tomé en cuenta pero económicamente también intenté apoyarla en algunas cosas sí y en general sobre todo lo que más me importa es que la intenté apoyar moralmente durante todo el tiempo que ya no estábamos juntos pero nunca pensé que en ese tiempo que no estábamos ella estaba organizando una funa a gran escala detrás de su lo que aparentaba de que sí estamos bien vamos a quedar vamos a estar tranquilos ya estoy mejor me decía ya con el tiempo ya con mi psicóloga ya estoy mejor ya ya bueno ya es como el que el pasado te disculpo te perdono yo también mil veces me disculpe como les digo e intentaba apoyarla ya no ya no éramos pareja pero intentaba apoyarla quería acabar bien con ella para más adelante pues seguir grabando juntos más adelante de repente este estar ahí en grupito no normal como siempre acabar bien digamos quería acabar bien y admitiéndole mis errores porque yo le metí muchas veces mis errores estos son mis errores esto esto sí me equivoqué pero nunca me imaginé como les digo nunca nunca me imaginé que hubiera contactado a tanta gente que es de mi círculo social para hacer todo eso y mintiéndoles en muchas cosas para ganarse digamos la confianza de ellos y ponerme a mí de lo peor me chocó mucho más que eso porque ya ya me había separado de ella y obviamente es como su venganza por lo que yo le hice bueno yo puedo entender pues no puedo entender de que pues tal vez me lo gané entonces ya pues pero me hubiera gustado que su venganza sea sea de o sea con honestidad entiendes yo no soy la persona más adecuada para decir eso porque yo le fui mentiroso muchas veces pero ella ya se ha metido con mi trabajo se ha metido con mis amigos yo nunca me he metido con sus amigos ni con su trabajo ni con sus estudios era un tema privado entre los dos sabes y yo me equivoqué en relación amorosa en la relación amorosa yo me equivoqué y me disculpe pero siento que mintió manipuló porque prácticamente manipuló a mucha gente llorando mintiendo diciéndole a cuántas personas les ha dicho no tengo con quién hablar te voy a contar esto 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 o sea literal a muchas personas mis moderadores mis amigos todo todo mi círculo social todo casi todo el 90% de las personas con las que yo me relaciono en internet fueron contactadas por ella para exagerar mentirles y a todos diciéndoles no tengo con quién conversar respecto a esto no tengo amigos te puedo contar esto a cada uno de ellos me han contado varios de que les han dicho no tengo con quién conversar te voy a contar esto y se agarró a todo el mundo literal me dejó solo sin que yo supiera yo no sabía de todo esto yo estaba ahí con ella apoyándola en los meses que pues quería disculparme de alguna forma pero ella en secreto digamos que pues sí no sé si por ella sola o por su círculo tal vez a sus amigos no sé pero tal vez le aconsejaron a sus amigos no oye hace esto hace esto para cagarlo tal vez a Anthony ¿sabes? y ella lo hizo yo creo que es eso más que nada porque yo la conozco y no creo que o de repente sí no sé que haya sido ya eso siento que fue un poco maldad ya exagerada para quitarme absolutamente todas las personas cercanas a mí no sé si le dijeron le aconsejaron o a ella le nació no lo sé no lo sé ya eso depende de ella pero como les digo este yo no sabía nada de esto yo había quedado con ella ese día oye ya este me parece que lo mejor sería pues contarle al público ¿no? de que ya no somos pareja y esto y admitir yo que tuve errores yo en el último stream de Silent Hill yo dije chicos este tuve muchos errores discúlpenme me equivoqué con ella pero hemos intentado quedar bien eh nuestra nuestra amistad porque yo eso era lo que había quedado con ella literal habíamos dicho de que ya nos disculpamos los errores tanto ella a mí y yo pues más que nada yo no le tenía que disculpar nada a ella pero ella me perdonó lo que yo hice digamos yo me disculpé de verdad de corazón pero cuando yo hice esa cuando yo hice eso ella empezó ya con su verdadero plan digamos ¿no? que la había armado ya de dos meses y empezó a hacer los directos que ya todos conocen mintiendo exagerando metiendo cosas fuera de contexto porque hay cosas fuera de contexto que si tú vienes si tú ves el contexto completo te das cuenta de que no es verdad no es así y es todo eso está en el canal de Pepito ¿sí? por eso ya les he dicho que los moderadores van a poner un link en la descripción bueno ahí fijado para que vean todas esas pruebas de todas las cosas que ella ha dicho y muchas más y me sorprendió el grado o sea la magnitud de lo que ha hecho porque juntó a todo el mundo para ponerme en mi contra y no solo eso sino que no sé si ella habrá filtrado mi número y todo pero filtraron mi número filtraron packs míos que yo pues ya cuando éramos pareja una o dos fotos nos habríamos mandado en plan así sabes como pareja pero en plan no pensé que o sea a tal grado sabes o sea ni yo ni yo hubiera hecho algo o sea siento que yo no hubiera hecho algo así sabes a tal magnitud de venganza y todo eso pues digamos me chocó y más mi padre que estaba con cáncer y amputado sin una pierna que tenía que estar atendiéndolo yo bañándolo alimentándolo cambiándolo todo todas esas cosas se me acumularon y no pude de verdad los dos primeros meses hablar sigue el consejo de mi psicóloga descansa tómate unas vacaciones de dos meses y luego vuelves y ya más tranquilo comentas no todo y pues como les digo si me he equivocado he cometido errores pero me ha siento que me ha lo ha hecho ya con intenciones de hundirme hasta lo más profundo de la tierra o sea lo ha hecho ya con intenciones de creo yo muy malas ya porque ya para que mientas con temas legales ya para que mientas con medicamentos etcétera etcétera ya siento que ya pues no sé ya depende de ellos pero eso ya viene nada más para decirles eso que ya las pruebas en general están ahí y otra cosa que me dolió mucho y por lo cual también me alejé muchísimo de internet es que toda esa gente no sé si la mayoría la mayoría de gente que escuchó su versión de ella estuvo de su lado y completamente me dejó aparte a mí sin saber mi versión sin escucharme a mí sin prácticamente saber nada de mí que ya digamos me conocen años 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 me conocen mi forma de ser mi personalidad años conociéndome prefirieron creerle a alguien que pues conociéndome prefirieron creerle a alguien que pues acaban de conocer hace unas horas y me chocó mucho que por todo ese rollo haya perdido tantas amistades más que nada gente que conocí años como les digo si a mí me pasa algo feo en mi caso yo por lo menos no sé si ustedes lo harían pero yo no me acercaría a mis amigos yo estoy pasando el mal momento yo no me acercaría donde mis amigos para decirles oye te quiero aclarar esto y esto y esto disculpa sí porque yo acabo de recibir un golpe fuerte ¿entiendes? yo no yo no hubiera hecho eso a mí me hubiera gustado de verdad de corazón que tanto amigos como gente cercana que escuchó todo eso de parte de ella me hubiera preguntado a mí a mí me hubiera preguntado al menos mira está fuerte lo que lo que he escuchado esto y lo otro y sí le entiendo a la chica ¿no? le entiendo a la chica pero también me gustaría saber tu versión porque no te puedo de golpe juzgar todo lo que ha dicho alguien que acabo de conocer y ya tumbarte y olvidarte ¿sabes? sin al menos saber algo de lo que tú tienes que decir y hay mucha gente que pues me dolió que yo conocía de tiempo que nunca me ha escrito más bien incluso hay algunos que han estado hablando fuera de mí o sea sin hablarme a mí han estado hablando con otros conocidos míos como para decirles ya no te acerques a él oye después de lo que pasó él es como que aléjate ¿sabes? vete de ahí y nadie nadie puede al menos hablar conmigo y saber no sé cómo me siento o si es verdad todo lo que dicen de mí porque todo o sea todo lo que dicen en internet no porque alguien llora gente o sea pero porque alguien llora en internet obviamente afecta ver a alguien llorando y hablando mil cosas pero como les digo no todo sabe si es verdad no completamente vas a creerle a una persona porque o está llorando eso del otro ponte neutral lo de verdad yo agradezco mucho a esos suscriptores desde ahorita y desde que vi todos los comentarios y todo el hate y todas las cosas agradezco mucho a esos suscriptores que se han puesto neutrales no 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 hablo de los que ciegamente me hayan defendido porque tampoco está bien ¿entienden? o sea por más que sea yo y que me hayan defendido a mí ciegamente sin yo hablar o dar pruebas o algo eso tampoco está bien lo correcto siento yo que lo correcto que todos hubieran hecho amigos míos suscriptores de gente cercana a todo era ponerse neutral y esperar escuchar ambas versiones ¿no? entonces eso por lo menos es una de las cosas que más me chocó y me afectó a mí y decidí pues alejarme tomarme un descanso pensar preocuparme por mi padre y perdí muchas amizades por eso la verdad pocos contados prácticamente uno de los pocos es bueno León me contactó me habló me preguntó cómo estaba esto y la verdad agradezco mucho a León porque sí lo jodemos y todo pero es un gran amigo después este me sorprendió muchísimo por ejemplo alguien Green es un es un chico que lo conocí hace poco y no sé me demostró la clase de persona que es ¿sabes? a ver Green se puso neutral desde un comienzo su stream dijo vamos a esperar escuchar ambas versiones vamos a esperar escuchar a ver pruebas y cosas no estén atacando aquí o allá porque no está bien gente o sea no está bien ni que me ataquen a mí ni que ataquen en este caso a Daniela a ninguno ¿sabes? es como que neutral y ya cuando se sepan ambas partes porque esto igual nunca debió salir porque es un problema de relación entre nosotros pero ella lo quiso hacer público como les digo esperar a ambas versiones y esperar a ambas a ambas personas para ya digamos tener una conclusión pues ¿no? creo yo que era lo correcto y es lo que yo agradezco de algunas personas como les digo y algunos amigos míos como Green León y hace poco bueno hace un mes más o menos Darick ¿sí? como les digo Darick fue una persona que estuvo muy cerca de todo el problema porque literal mi ex iba a la casa de Darick para hablar con More yo a More la consideraba mi amiga en ese entonces y le dije oye More yo le fui infiel esto el otro la verdad me pasé me pasé de verdad de la raya y yo como persona no debería estar aconsejando y hablándole a Daniela porque yo soy el que le fue infiel y yo debería alejarme para que ella sane y para que yo sane deberíamos alejarnos así que la verdad More si tú cuando puedes cuando puedas este pues no sé le apoyas es como su apoyo moral en ese entonces en ese momento estaría bien ya yo me aparté y ya pues esperaba que se hicieran pero no sé que le habrá dicho Daniela como le digo Daniela ya ha sacado de contexto imágenes videos cosas de todo como para poner de su lado a More y a más personas en general entonces a lo que a lo que quiero llegar es que Darik estando en ese momento cerca y escuchando todo de parte de More de parte de Daniela de parte de todo el mundo estoy muy contento de por ejemplo de Darik porque quedó callado solo se quedó callado solo con silencio y con pues calmar la cosa en su chat no decir que no mencionen mi nombre y eso y escuchar nada más ¿no? prácticamente él me escribió me dijo oye si puedes cuando puedas hablas y todo esto y ya hablaremos me escribió me me gustó que es una persona que pues a pesar de haber escuchado tanta mierda esperó a escucharme a mí y un día me dijo él pasado ya de un mes después o sea hace un mes más o menos un mes después de la funa me dijo oye ven a mi casa y vamos a conversar de lo que pasó contigo y ya de paso te cuento mis cosas o sea en plan meses sin hablar los dos contándonos cosas de verdad porque nosotros somos amigos en internet y todo pero no somos esos amigos que nos contamos nuestra vida personal ¿entienden? entonces somos amigos de verdad nos llevamos muy bien pero no nos contamos nuestra vida personal porque cada quien yo tengo mis amigos con los que hablo mis amigos de la universidad del colegio con los que hablo yo hablo con ellos de mi vida personal y él también habla con sus amigos de su vida personal pero me gustó mucho que por ejemplo Darik se acerque y me diga este ven a mi casa vamos a tomar algo no sé y a conversar y a charlar de todo lo que pasó y ahí me contó pues todo todo lo que escuchó todo lo que le dijeron y ahí me di cuenta que pues muchas fueron mentiras y exageraciones aparte de eso me pasaron pruebas otras personas que me han ayudado como Pepito por ejemplo me ayudó muchísimo a pasarme pruebas cosas para saber de verdad qué es lo que pasaba porque yo ni había enterado y Darik me apoyó muchísimo en ese sentido me escuchó me entendió y ahorita pues yo normalmente me llevo bien con él no hablo de mí ni yo hablo de él mucho porque pues cada uno en sus cosas pero estuvo ahí y era lo que yo quería que pues digamos ocurra con más gente que me pregunten ¿no? después de todo una de las cosas que más me dolió es perder amistades de años porque no no me preguntaron nada no se interesaron en saber mi versión o cómo me sentía tal vez ¿no? no sé y nada más ya sabes te abandono así plan y pues eso entonces yo como les digo no quisiera que no quisiera que vayan a hablar aquí o allá o con tal persona sin nada o sea yo quiero nada más contarles para desahogarme un poco ¿saben? pero pero eso quiero desahogarme y ya les cuento todo eso porque de verdad siento que es algo que me dolió mucho me chocó mucho pero eso toda esa funa digamos que sacó cosas positivas como por ejemplo abrirme los ojos en errores míos corregir mis errores y también ver los amigos con los que tengo ¿no? y con cuáles debo continuar y y y todo ¿sabes? y pues opiniones hay van y vienen opiniones van y vienen hay que aceptar ¿no? total este cada quien tiene sus propios errores cada quien comete sus propias cosas pero lo más importante es pues admitir si les equivocaba en algo y e intentar corregir sobre todo es lo más importante creo yo y pues nada como les digo yo voy a volver a hacer streams y todo pero voy a estar un poco apartado de la gente un tiempo por lo menos porque después de todo lo que pasé pues siento que no sé no me siento con ánimos de socializar y conocer más personas porque ya no quiero conocer gente que entienden ¿sabes? ¿entiendes? personas de años que ya conocía y te dan la espalda en los momentos duros me quita las ganas de conocer a más personas entonces creo yo que por ahora pues si hago streams voy a estar yo solo ¿verdad? solo o voy a estar con Dari y con León y nada más y nada eso es lo que quería soltarles chicos como les digo para que no piensen que solo es boca porque yo les he dicho que también hay pruebas de que pues no todo era verdad les repito hay un link fijado que es de Pepito con el cual yo le pasé datos le pasé información grabada para que no vean que es un simple screenshot le pasé cosas grabadas para que para que puedan digamos él ir soltando cosas yo no iba a hablar todavía porque la psicóloga me dijo tómate un mes dos meses de descanso y aléjate de internet completamente y eso es lo que hice pero sentía la espinilla dentro de mí de querer al menos informarles un poco mi versión por eso contacté a Pepito Pepito estaba dispuesto a escucharme a leer todas las cosas que yo les iba a mandar y a las pruebas y todo se las mandé y pues ya él lo armó y subió los videos que subió y me hubiera gustado que más gente lo mire y eso pues porque si eso hizo boom prácticamente en youtube gente que ni conozco otros youtubers de otros países o sea han hablado de esto y prácticamente solo se se entiende a la chica los videos que han hablado de este de este caso es prácticamente la chica tiene la razón ¿sabes? Daniela es la que está completamente bien y el otro es un monstruo porque yo no he dado mi versión ni nadie sabe mi versión y ese es el punto pues ¿lo sabes? o sea no sé no me hubiera gustado como les digo que mis amistades se acerquen más a mí en ese entonces en algo tan fuerte pues no públicamente sino por escrito por whatsapp algo así y es lo que como les digo agradezco a la gente que que ha estado ahí pues ¿no? siendo neutral o más que nada neutral y y nada más pues hay más cosas que les podría contar de por ejemplo a mi ex pero no quiero ya seguir hay más cosas que sé que ha hecho mal mi ex porque ha lastimado a más personas sin incluirme a mí ha lastimado a más personas feo feo todo por su venganza y este y nunca se ha disculpado con otras personas entonces este ya no quiero entrar más en detalles porque ya eso depende de ella y no sé como les digo esta es la última vez que yo voy a hablar de algo así porque no no quisiera este o sea siento que ya he soltado todo la verdad siento que ya he soltado todo lo que quería decir y que y que quiero quiero volver y no sé me gustaría volver a hacer streams ya con con la gente que pues que me siga no 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 como les digo no les estoy obligando a que me sigan y que ah ya volvió me gustaría me gustaría que pues ustedes propios ya decidan ustedes decidan si seguirme o no no quiero manipularlos no quiero decirle gente creanme eso no quiero que ustedes vean pruebas vean esto el otro y por su propia voluntad ustedes decidan qué hacer pues si si quieren seguir siguiéndome si quieren este de repente apoyar a otras personas o no sé o les digo no quiero yo obligarme nada y este y quiero yo digamos ya empezar bonito de nuevo todo ya en mi propia burbuja por ahora porque voy a estar como que en una burbuja yo solo pero este pero quiero quiero empezar bien haciendo las cosas y créanme que siento yo que por lo menos la neuropsicóloga la psicóloga y todas las cosas que ha pasado y el descanso que me he tomado y las responsabilidades que me han se me han acumulado con mi papá con esto el otro me ha hecho un poco pues digamos madurar para bien creo yo eh y ya aprendí muchos errores que no no creo que vuelva a cometer porque no quiero repetir algo así ¿me entienden? y nada creo que ya suelté todo la verdad no sé si me he olvidado de algo no sé si me he olvidado de algo la verdad pero pero eso pues como les digo ahí ya dejo el link dejo el link este ah y una cosa este una cosa que me acaban de hacer acordar me acaban de hacer acordar porque yo soy bien olvidadizo esta chica Daniela también muchas veces me ha mentido en muchas cosas sin que yo sepa una de esas es la edad obviamente yo también era un poco inmaduro y estúpido y me metí con alguien así pero pero por beneficio propio no me hubiera gustado que me mientan en tantas cosas e incluso mintiendo pucha no sé si hablar de esto pues porque ya quiero cortarla ¿saben? pero bueno la cosa que ustedes pueden investigar ¿saben? chicos no quiero seguir hablando de ya el tema pasado quiero que muera lo que sí quiero decirles es una cosa chicos este va a ser mi último directo hablando de este tema va a ser mi último directo hablando de este tema en general porque quiero desahogarme más que nada quiero desahogarme y quiero aclarar cosas con ustedes entonces este no creo que vuelva a hablar de este tema y a partir de ahora quisiera que pues no sé no se la mencione en plan más tranquilo o sea que sea todo más 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 tranquilo para todos tanto para mi chat como para el chat de otras personas no quiero de verdad de verdad que vayan a hablar a otros chats ¿entienden? ni al de mi ex ni a nadie nadie o sea yo quiero que muera acá nada más si estoy hablando es por por liberar ¿no? un poco la carga emocional que tengo ya como la entonces este eso quiero quiero hacer cambios en el canal quiero de hecho en estos dos meses he estado viendo un tema que creo que les va a gustar en cuanto al canal y este y nada esto lo tratamos de reflexionar como les digo ¿sí? y pues nada chicos vayan a ver ya ahora si quieren pues las pruebas no sé porque este directo va a ser de una hora y media máximo vamos a una hora de stream voy a verificar si no me olvido de nada porque yo soy una persona como les digo olvidadiza ah y hay algunas donaciones que voy a agradecer si me han pasado acá una captura hay algunas donaciones que voy a agradecer pero al final ¿sí? de donaciones que les digo muchas gracias y eso chicos nada más yo la verdad les recomiendo que ustedes aprendan yo como influencer aprendan de mis errores ¿sí? aprendan de mis errores y y si cometen ustedes sus propios errores traten de sacar lo positivo a eso admitiendo siempre que han tenido errores y saquen el positivo para bien a cambiar ¿sí? yo como influencer les recomiendo eso porque eso es lo que siento que he aprendido y creo que nada más chicos creo que eso sería todo no sé si hay más y eso pero bueno pero bueno como les digo ya hay nuevos moderadores en el canal ya voy a dejar de hablar ese tema eso quiero que muera aquí completamente ya no voy a hablar más quiero que muera ya y así a otra gente hablen 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 ya no voy a hablar ya no voy a hablar nada más quería desquitarme como les digo y ya las pruebas como tal ya están en el canal de Pepito Craft ahí está el link y eso ya es todo lo que quería decir chicos yo de verdad eso nada más no sé qué más aclarar qué más soltar porque de verdad quería soltar siento que ahorita estoy como si estuviera con una psicóloga al frente y le suelto le suelto le suelto ¿sabes? pero me faltaba sentía que me faltaba contarles a ustedes porque son son después de todo son muy importantes para mí entonces me faltaba soltar a ustedes darles mi versión o por lo menos unas cuantas cosas no quiero podría yo alargar esto de verdad podría alargar muchísimo más pero creo que ya estoy viendo el directo y una hora basta una hora es más que suficiente para todo lo que he dicho y eso gente ahora voy a hablar de otros temas y es ya de volver si ya voy a hablar de otra cosita y es que ahora que vuelva como les digo voy a estar yo más centrado en mí tal vez jugando nada más con León con Daric y tal vez con Grimm por ejemplo porque es una persona que como les digo no pensé que Grimm en el poco tiempo que conocí sea así de de maduro digamos de de persona no sé si correcta no sé la cosa es que me sorprendió mucho que Grimm que apenas lo conozco se haya puesto neutral y me haya hablado ¿sabes? me haya comunicado y todo entonces con Grimm yo ya le dije que en algún momento voy a abrir la puerta yo ya le dije a Grimm que en algún momento pues le agradecía obviamente a Grimm en algún momento voy a grabar con él seguramente con Daric también más adelante con León también y ya veremos cómo se va a futuro pero por ahora no quiero grabar con más con más youtubers con más streamers ¿sí? no no quiero ya quiero estar en mi propia burbuja por un mes o dos meses y eso y YouTube también lo dejé porque ya tenía que descansar de todo en YouTube también tengo que hacer mi video tal vez no creo que haga un video hablando del tema pero ya voy a intentar subir algún video u otro y otra cosa es hablando del canal es que voy a hacer directos solo acá en Twitch ya no voy a hacer porque en el tiempo que no estuve han creado un contrato más oficial acá en Trovo antes no había un contrato como tal y este y decidí seguir el contrato entonces una de las cosas que me han dicho digamos es que pues este priorice más Trovo que otras plataformas así que por ahora creo yo que pues estoy contento con Trovo porque es una plataforma que me gusta mucho y y me han sacado de muchos apuros aunque no lo crean me han sacado de muchos apuros económicos y y todos ¿sabes? o sea no sé entonces este yo por lo menos siento que le debo mucho a Trovo y por eso creo que a pesar de que Twitch me guste porque si me gustó me gustó mucho y es una plataforma para crecer bastante porque Twitch es para crecer así pam me voy a quedar con Trovo por por porque siento que le debo bastante a Trovo ¿sí? y eso me voy a quedar con Trovo un año voy a estar haciendo directos solo en Trovo y ya veré más adelante si hago en otro lado no sé cómo será el destino ya cambia para bien o para mal ya veremos pero eso gente yo voy a intentar ser lo más transparente posible de repente ya ahora que ya se soltó más mi vida privada ya les puedo contar más cosas de mi vida para charlas para cosas de repente como conversando así nomás nada más les puedo contar más cositas porque siento que pues después de toda esta charla de una hora siento que tengo más confianza aún para hablarles de mi vida privada a ustedes ¿entienden? entonces eso pues y nada otra cosita ya hablando del tema del canal de Trovo ya para cambiar temas así fuertes se me ha ocurrido una propuesta o no una propuesta para para acá para Trovo quiero mensual escuchen porque esto es importante de repente les gusta no sé yo creo que sí les va a gustar porque es algo es algo bonito después de todo quiero mensual hacer un sorteo solo para suscriptores como para agradecerles de haber suscrito de haber suscrito a alguien con errores y todo pues no sé entonces me gustaría al menos agradecerles a los suscriptores porque creo que antes no no le daba tantas tantos beneficios a los suscriptores de acá de Trovo quiero hacer sorteos mensuales de cosas como por ejemplo no sé este mes quiero sortear un mando de Play a todos los suscriptores a nivel Perú eso sí a nivel Perú porque envíos a otros países yo no sé cómo cómo llega no sé la verdad me da miedo que se pierda por ahí entonces es una de las cosas que quiero hacer a nivel Perú por ejemplo hacer sorteo de tal cosa para los suscriptores nada más y si de repente eres de otro país México no sé de otro lado si gana el sorteo pues podría comprarle algo en internet ¿sabes? o sea no sé ganó Manuel y es de México pan te puedo comprar un juego de Steam ¿entiendes? si gana el sorteo a alguien fuera del país entonces eso estaba pensando hacer digamos este lo había pensado bastante dije puede ser buena idea ¿sabes? o sea como mensual para agradecer a los suscriptores que están suscritos y mensual hacer algo como ejemplo de repente un día un mes un mando otro mes un 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 mouse gamer pucha ¿qué más puede ser? pero hay un montón de cosas de cosas ¿sabes? Gracias por ver el video.